Tenemos de público, en nombre suyo, el regalo musical de Gerson Montoya para ustedes, amigos y amigas. Te queremos o no te queremos, Jorge Guerrero. Vamos a colocar el celular modo cámara, porque vamos a recibir a esa máxima expresión del folclor colombo venezolano, a ese hombre que con sus pasajitos llorados, hoy nos va a hacer disfrutar, vibrar con cada canción. Señoras y señores, levántame el poncho y el sombrero, por favor. Levántame el poncho, levántame el sombrero, porque aquí está el trasnochador de caminos, Jorge Guerrero. ¡Arriba el grito, grito! ¡Arriba el grito, grito! ¿Qué pasó, Manny? ¿Qué pasó, Manny? ¿Qué pasó, Manny? ¡Sabrosos, muchachos! ¡Sabrosos! ¡Agílanlo, muchachos! ¡Qué buena, sí! ¡Gracias, alcalde Montoya! ¡Un abrazo, primo! ¡Por esta invitación, papá! Muchas gracias, hermano, muchas gracias, muy agradecido, viejo. ¡Qué fue, vale! ¡Ey! ¡Gallo Fernando Selly! ¡Un abrazo, primo! ¡Un abrazo, bonito! ¡Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van! ¡Huuu-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru! ¡Uu-ru-ru-ru! ¡Juuu! Gracias pueblo querido ¿Cómo me le va a Maní? ¿Cómo me le va a Castanare? ¿Cómo me le va a Colombia querida? Para todos estos departamentos del llano que están reunidos acá en este parrando inmenso, sin precedentes Uno de los mejores parrandos del llano lo tiene Maní Cazanares ¿Qué pasó Flores? Un abrazo Tocayito, ¿vale? Paisano, así Un abrazo Pajama Tocayo Jorge Carpintero, ¿vale? Por allá un abrazo también Tantas amistades conocidos por aquí Paisanos de Venezuela que andan por aquí echando parranda también como tiene que ser Bueno, Aní Gracias Amigo Montoya, alcalde del pueblo de Maní Un abrazo inmenso, manito, por hacer posible esta magnífica fiesta Porque yo creo que en el llano está marcando un precedente, hermano De verdad los felicito Y vamos pa'lante, muchachos Vamos a ver si cantamos porque a eso fue a lo que vinimos Maestro Maestro ¿Qué pasó Lai? Nos vemos, vamos Maestro Un abrazo, viejo Gracias a los muchachos Se ha sabroso en el llano en diciembre o en enero Ahí es cuando en esos atos se alborozan los llaneros Porque vienen los trabajos si hay reunión de banqueros Al café y a los caballos ¿Qué pasó Alejandro? ¿Qué pasó Alejandro? La gente del estilo ¡Vámonos, maní! ¿Qué pasó con los criollos, maniseños? Con togas, tierra y cuchillos se va la tripulación arriando a los madrineros A incorporar el rodeo bajo este sol veranero Y en ese gran enestreo se enfrentan los más certeros Luego se apartan los güeyes y el caporal se lecciona con tu mandador de cuero La batería del vecino la paría con sus cerneros Los más ausentes y vacas viejas va a cambiarlos por dinero Después con Rufo Alcorral arriando Valga por al gusto con los pulateros Y por los lados van a leerse punteros y trapunteros Mientras el ganado le siguen los pasos mal cabreteros Se encierran ya con la tarde Y un par de muchachos briosos para lean bien los tranqueros Después cada quien se agila para el de centrilladero Y ahí se bañan los caballos pa' alargarlos pa'l potrero Vámonos maestro Al café y a los caballos de Suárez Te bajaste viejo, te bajaste carito La diversión en la noche comienza porque no falta nunca un odio chalejero Que está pendiente del mínimo error de tu compañero Y ahí se agarra para un chiste y hace el rato plata entero Otra cosa que no falta es un re tabiao bellaco, un flojo y un re flechero Un gris apiento y un guapo flojo y un embotero Un buen asador de carne, la guisa y un chopotero El llano se está sabando Hay mucho que lo pregona y yo así no lo considero Sucede que muchos criollos para el pueblo se vinieron Y ahora le cogieron ajo al barro y al espinero A mí el llano no se estaba, lo digo en mi caso Criollos, relentinos y alzaneros Mientras que sigan haciendo la medora en los esteros Habrá sabanas y calcetas que un día se ha ganado un marreo ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma mi primo barrio! ¡Venga, hijo! Cada vez que voy al orto a mi tierra amada me paro un rato en el puente A contemplar la belleza y a darle gracias al señor omnipotente Primero por estar vivo y permitirme regresar secuestemente al pueblo de mi niñez Tanto recuerdo vigente que voto porque allí vive mi noviecita de siempre La que me recibe amable sin un reproche cariñosita y consciente La misma que sin reserva me da su amor en corrente Como el río Arauca cuando llegan la creciente Ella es una llanarista tierna y bonita como un villano caliente Que le robó la hermodura a la llanura junto a las flores silvestres Un mago para mamarla si tiene todo lo que el alma pestre mete Buen cuerpo, linda mirada y un encanto que mudece Y un dos labios que hace juego con el marfil de su diente Cuando tengo que marcharme de mi pueblito la añoro insistentemente Y al ángel de la cualura le hago suplica perviente Para que no se olvide mi noviecita de siempre Que no mod voyage Que pasate burdió Que pasate burdió Ya no también lo añoro, mucho lo añoro, pero es amor diferente Porque en él quedó mi crianza, tu ser humilde y hoy en día me encuentro ausente Nuestra casita de palma, techo de palma, de tiranza y moginete Las costillas de anoncillo, de palma y barra españete Y el manantial cristalino, bajo la sombra un aceite Ya no volveré a montar, paz a banear, mi castaño caballete Porque le sale una espugna con el veneno inclemente De una cumbra hacha de agua que lo picó en un jarré Mi noviacita y el llano son dos motivos que me mantienen pendiente Los dos me arrancan suspiros como puñales que me perforan la mente Por eso le mando caso con el correo de la brisita de oriente El llano por mantenerme en tu camino presente Y agradeciendo a mi novia por esperarme paciente Dejenme manifestarle, ya no hay mi novia Lo siento de amor como este Tan enorme que no caben en la bóveda celeste En alta de mi pecho, pero será con la muerte ¡Gracias! ¿Qué fue, qué fue, qué fue, qué fue, qué fue, qué fue, qué fue? ¿Dónde están los que no se van de millán? ¿Qué fue, qué 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 Conquille, mira donde tengo esa vaca, pa' to' real, una biche Pues la tengo que ordeñarla, pa' que la obre se le piche Y después coja la leche, pa' que no se ponga tiriche Pero tú eres pal más rarito, pa' que no se me emberrinche Y un jodillao pa'l muchacho, pa' que en el patio corrinche Después le vuelvo al conungo, pa' la caña y el trapiche Conquille, mira este cañón, harto de caribe piche Lo que me da fortaleza, pa' cuando cuelgue el morinche Llama a mi garrón, la viena, pa' que al menos el bochinche ¿Qué pasó, doctor Fabián? Vamos, viejo ¿Qué pasó, vamos, vino? Gracias, muchacho Dios le bendiga grandemente Yo no me voy de villano, no me moleste con pinche Y donde tengo ese poco comiendo, pa' que se cinche Es bastante delicado, sírvelo pa' que relinche Pa' que al buencillo sapao no le gusta que los cinche En el salgo enamorado a mi cistero un arrinche Que tengo pa' el otro lado y así mi mujer me linche En el regreso rascao cantando y le diondo a mi hinche Yo no me voy de villano, compadre, no te metiste Aquí te vives muy sano y no es que yo me encaprille Pero no me voy de lorza ni narinciao con un guinche ¡Ahí nos vamos, maní! ¿Qué pasó, piporro? ¡Ahí nos vamos, maní! ¿Qué pasó, Alejandro? ¡Dice, padre, hijo! ¡Vámonos con este pasaje, muchachos! Por aguas del río Arauca Ayer se fue el amor mío Y estoy en la batanca Extremamente abrigido Sentido de mi tristeza La luna con el rocío Llanco de una pereza Extremamente adolorido Luna que va por el cielo Alumbra sobre el pentillo Y estoy dejando el pañuelo Porque sin haber llovido Te paramos con el duelo De un corazón abatido Y todo como un riachuelo Que me arranca en llanto seguido Debajo este bizcochuelo Y a parar un mojillo Y en mi noche de depelo Me tomo a cantor al río Con mi canción de pañuelo Para que agirle tu amorío Otra imagen de consuelo Pa' mi corazón partido Pa' mi corazón partido ¿Qué pasó, Eduardo? ¡Mamé! ¡Salud, fama! ¡Salud! ¡Gracias, joven! ¡Abrazo! ¡Dios les bendiga! ¡Gracias, joven! ¡Salud especial para ustedes! ¡Dios les bendiga! ¡Gracias, joven! La luna se va ocultando sobre el monte adormecido Yo solo suspirando tu recuerdo invadido Mi pecho se debilita, respira como pirrío Mi garganta ronquita por el cerebro y el viento mío Espuma blanca que va hacia lo desconocido Y el hongo de ella se ataja Y mi que bueno de astillo Que le mande una rebaja A este dolor tan impío Ya que es como una navaja que quiere y doy rendío Ya viene el amanecer Por allá se oye el cantillo De un baño y puedo entender Si todo no está perdido Porque mientras pueda ver El horizonte sencillo Muy pronto vuelvo a tener Tu amor, la luna y el río Muchachita de mi vida, cariño de mi tormento Necesito que me escuches por lo menos tu momento Y despacio me perdona mi alocado atrevimiento Pero escúchame mamita por favor te lo agradezco Es que tengo que prestarte todo lo que por ti siento Es un diluvio de amor que me inunda por completo Buscándote andaba loco, gracias a dios que te encuentro De no haberte conseguido Mañana amanecí a muerto ¡Wuh! ¡Wuuh! ¡ bekommen el agua, hermano! ¡Wuuh! ¡¿Qué pasó mi Casa Nares?! ¡isierung! ¡ sunt Chinese. Síu evalué. ¡Inteno!! ¡Buah! ¡Sus too! La primera vez, cariño, me miré y me parecé conmigo Me contemplé largamente sin salir de mi peleto Sentí una espina de amor saladrándome por dentro Que quedó puro puteando los cajones de mi pecho Te juro que desde entonces largue a mi suel cargamento Que me hacía vivir tierra con el corazón de fecho Me bebía trucun, trucun, los pesares y tormentos Y erramos llave el guayabo con el filo del despecho Aquí traje la berrante, por ahí me dio tantaleto Dejando hilacho de vida botado en el desierto Pero ya en un carabato colgué mi remordimiento Para que se lo carcoman las polillas del silencio ¿Qué pasó mochuelo? ¿Qué te hiciste mochuelo, viejo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué pasó, Felipe? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Imagínate, nenita, ¿cuánto esperes todo esto? Que ahí siquiera dormido se apartan el pensamiento No crees que no hayas sentido la caricia y el secreto Del suspiro que se enfiaba todos los días con el viento Yo siento que se encontraron las canelas con el queso Y vamos por un camino que ya no tiene regreso Si quieres dame un minuto, cariño, y hay mucho tiempo Para poner a tu pie los astros del universo Cuántas noches me he pasado arremendando el sentimiento Y atacando a estos amores que querían salir violentos Así fue que en la mañana me sorpreció soñoliento Terroneando con canciones en la puerta de tu aposento ¡Arma! ¡Que viva la dada! ¡Tú vale! ¡Se va! ¡Debajo la dada! ¡Venga, tío! ¡Calma, calma, corazón! ¡Corazón, quito, está abierto! ¡Como quieres que te diga el chico que te quedes quieto! ¡Nanita, dale un cariño que yo en agradecimiento! ¡Me entrego mil parihuelas de ternura y de respeto! ¡Cantándote, frío, amores! 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 ¡Fir con el calor de tu cuerpo! ¡Por ti dejo las parrón de por ti haré lo que no he hecho! ¡La Eva delreso de tu alma guardaré mis fundamentos! Ya saben que estoy criollito de trabajo y cumplimiento El orzano, sano, sano, llanero ciento por ciento Muchas gracias Maní, gracias Cazanare, gracias Colombia, muchas gracias Gracias Manito ¿Sí? Listo, listo, que va a dos eduas Ahí vamos, primo, ahí vamos Hablen muchachos, hablen Un, dos, tres Vámonos Cazanare, cantemos este pasado, güey Los criollos, los criollos Quebrantos, 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 porque mañana muy temprano me marzo Yo te voy para no te don, te voy a alzar no sé cuánto, cargando en mi corazón Las costas criollas del campo, el canto de ordeñador De madrugada y descalzo, sumergido en el tesón de olor a ganado y pasto Te voy porque necesito poner tu nombre muy alto, que en oriente y en el centro, lo tanto en tierra de encanto Por allá en el catatumbo, donde se aprecia el cambio, pero te juro villano De rodillas por Dios tanto, que así me vaya muy lejos de mi pecho, no te arranco Que viva el llano, sus costumbres, las parrandas Y su faena inolvidable, muchachos ¡Estas dos curbes! ¡Nancy, Nancy! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasó, mis paisanos, Venezuela, huarico? ¡Uy! ¡Fúria, fúria, fúria! ¡Venganse, muchachos! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Venganse, muchachos! Y volveré al llano mío A mi mundo y a mi rancho A jugar con el ronfío Y a regalarte mi canto Añoro mucho el frío Lejano del cachilaco Lejano del cachilaco Añoro el monte y el río Y el chico irá en el barranco Vuelvo a cruz Vuelvo a cruzar tu camino Paso a paso en mi poca Tu laguna lo espero ¡Venganse, muchachos! 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 Un abrazo, gracias, gracias viejo Dios me lo cuide Grandemente hermanito, gracias Para las damas No digas que no te quiero Cada rato prenda más Como te digo mi viejo Que estás muy equivocada Si por tenerte me muero Morirme no cuesta nada Te adoraría desde el cielo Como en un cuento de hadas Ábreme el pecho y consigue Un corazón que te ama Un corazón que te adora Un corazón que te llama Y un corazón amoroso Que tú pretendes que reclama Ábreme el pecho y consigue Un corazón que te ama Un corazón que te adora Un corazón que te llama Y un corazón amoroso Que tú pretendes que reclama ¿Cuándo nos vemos en cielo? Abrame el pecho Yo no sé No, 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 no. No, 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 no. Un corazón que te ama y un corazón amoroso que tu presencia reclama. Ábreme el pecho y consigue tu corazón que te ama. Un corazón que te adora. Un corazón que te ama y un corazón amoroso que tu presencia reclama. Que viven los guayabos Ay carajo Que fue, que fue, que fue Que no te quiera que esté Escucha mi canto triste Morando a la vez Que soy yo tanto, me di Un adiós para volver Pero que nunca volviste El río Arauca creció Con el llanto que vertiste Mi corazón se partió Y ahí viene la cicatriz Es decir que ya te olvidaste Sería algo más que mentir Y de mi bella mujer El corazón no resiste Un gran deseo de tener Los besos que con latigen Al recorto de piel Hacían estremecer Amándonos tan felices Siento dulce el dolor Que empezó cuando te fuiste Que está en el corazón Con frutos y con raíces Que falta de tu calor Es muy probable mi amor Que pronto me descuartice Prova Prova Uh ¿Qué pasó, Primo? ¿Qué pasó, Milena? Abrazo, mi amor, que te bendiga grandemente Que te bendiga, voy a escribir mucho más Oye, te canto, mi amor Donde quiera que te encuentres Está bien el humor Tan triste y tan elocuente La voz del corazón que te ha esperado por siempre Cuanto la brisa al pasar Que acarique dulcemente Piensa que yo en mi cantar Te añoro sinceramente Que te voy a esperar Como el río a la creciente Mi piel te quiere tocar Mi pupila quiere verte Mi alma te quiere bañar En el crimen de tu fuente Yo deseo reposar Vivir, vivir y soñar Sobre tu pecho latente Ya te voy a olvidar De lo sagrado y presente La gente logre grabar Como un tatuaje en mi mente Y esto no puede curar Siempre te voy a amar Mucho después de la muerte Mucho después de la muerte ¿Qué pasó, Tocayo Fernando? ¿Qué pasó, Tocayo Fernando? ¿Dónde están los preollos? ¿Qué pasó, Tocayo? ¡Vámonos, primo! Buena pareja, ¿verdad? Buena pareja, ¿verdad? Me agarró cansado ahora, me agarró cansado con alegría Venga después, muchachos, no la llores, no la llores ¡Lalai, lalai, 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 señores, con tu permiso Vuelve a gritar el guerrero de la copa, la relandí Y el pasaje, el guayabé El criollo está ahí por derecho Y el pajarillo al sanero de la quirpa en Huacharac Pinto la escurabillero Me despiento cabalmente con mi verso romancero Será porque siempre he sido un marido Bastante de montero Y hoy le traigo oro pinto bien sabrosito Y me quiero natirlo para la historia Un catorce de cabrero Combinado por la luna y un enambre de lucero Que me dieron la temprana Con el calor veranero Al mismo tiempo la gracia de mi señora ya en el cielo Aquí estoy pueblo querido Atencerado y terreno Defendiendo con el canto La pureza de tu acero Inspirado en el amor Y el aprecio que te tengo Porque una tarde en el orza Puro estimando recuerdo Poner el volcón en alto Respetarlo y defenderlo Porque para mi el colcor Es todo lo que tenemos Llanura, ríos y montaña Selva y escorio minero Volcón es una laguna El bullice de un carcero Un corral de vaca manda El canto del mercerrero Volcón es la memoria El pan de nuestro y el pleno Volcón genera a los niños Y respetando a tu abuelo Es tener una mano amiga Al humilde por diocero Volcón son todos, toditos Los nativos de este suelo Espero no defraudarlos En esta lucha que llevo Tengame fe que yo tengo Palante que dijo miedo Muchas gracias Maní Gracias Casanari ¿Qué pasó Gladys? ¿Qué pasó mi viejo Benítez? 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 ¿Cómo estás bichando viejo? Está bueno ¿Qué pasó mi viejo Benítez? ¡Uh! ¡Uh! Música ¿Qué pasó, familia? Un abrazo, viejitos Música Música Paisano Música Que fue, que fue, que fue, que fue Música 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 No tengo una boca más, tengo una garganta de acero Pero canto y se me escuye, tengo plaza en el cuerdero Las melodías no me fallan, cuadras duran mucho menos Y creo que gusta mi canto, porque lo hago con empeño Gracias al llano infinito que me dio todo el rocero Sobre este llano bonito, me inspiro a mi cancionero A quien confuso el reclamo, y a mi nobre el trabajero Hacieron mis reflexiones, con el viento mañanero A llorando de mi vida, aquí en el pecho me llevo Como olvidarte llanura, te lo repito lo llevo Y recono en los restos, de don Eduardo Guerrero El viejo que me enseñó, a ser cada licintero Reduelto malo que salga, y por demás perretero Un tanto loco y bohemio, tomador y mujeriego A veces me pongo triste, estativo y lastimero Por los golpes que me han dado, los cariños traicioneros Menos malo me mataron los cariños que me dieron Y estoy viviendo y coleando más tranquilo y más certero Transitando los caminos, cantando más que un jirguero Llevándole la alegría, al pueblo que tanto quiero Y alguien quiere conocerme, allá en el orto lo espero En un ranchito de palmas, el que pica de un juguero A la derecha un tamal, y por la izquierda un chiquero Y un laurentito pollo, en la puerta de franquero Un astreo y un patoacto, rubiando en el paradero Un rándulo y un caballo, comiendito en un postrero Por cierto que en una esquina, hay un palo de zapatero Que tiene los cogollitos, unido a cucarachero También tengo un colapito, porque soy buen coluquero Bañan allá y me visitan, que quita que palas viejo Yo me le pongo a la orden, con cariño verdadero Un saludo para las damas, este pueblo maliceo Y escucharon en el orto a mi nuevo grito guerrero Gracias, gracias, gracias Muchas gracias mi gente, muchas gracias, muchas gracias Dos pasajes más muchachos y ¿Qué pasó? Alcalde Montoya Gracias 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 Saludos, Festillano TV Un abrazo, ¿dónde está Festillano? Dios me le bendiga grandemente, Dios me le cuide muchachos Para adelante Dale pues Manos arriba ahí, a las dos, a las tres, a las cuatro ¡Listo! 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 La bandola, la bandola Venga, denme el suelo con el hombre La bandola, la bandola ¡Vámonos! Manos arriba pues Uno, dos, tres Arranquen muchachos 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 ¡Paitano! ¡Dios lo bendiga, Paitanito! ¡Ya viene Primo! ¡Paitano! ¡Paitano! ¡Oba! ¡Uuu! ¡Y empezó el don de la parranda! ¡Ah bueno! En junio un atardecer, monte al caballo en las rejas. Sale en busca de un querer, cárgame entre las cejas Como suele suceder, la vida nunca es pareja Más nunca hay a esa mujer, por eso mi alma se queja En unión atardecer, ponte a caballo en la reja Sale en busca de un querer, cárgame entre las cejas Como suele suceder, la vida nunca es pareja Más nunca hay a esa mujer, por eso mi alma se queja Fue triste y larga la marcha Vuelvo y no encuentro a mi vieja Adiós linda flor de marcha Tal vez si el dolor me deja Pueblo en tener la partida Mientras la tarde se aleja Y así que aponte a mi vida, que se va poniendo añeja Fue triste y larga la marcha Vuelvo y no encuentro a mi vieja Adiós linda flor de marcha Tal vez si el dolor me deja Pueblo en tener la partida Mientras la tarde se aleja Y así que aponte a mi vida, que se va poniendo añeja ¡Madre o en tener la mejejate con la militaita! ¡Cue una gran bonita! Chacame un gran bonita ¡Je viva los de pecho fama! Un abrazo viejo, tu salud ¿Qué pasó Maní? Vamos a brindar por ese llano bonito Una bulla Maní El puñal de su partida Me está haciendo mucho daño Me duele mucho la herida A diario me da un regaño Y tú me friegas la vida Tarotarito del can El puñal de su partida Me está haciendo mucho daño Me duele mucho la herida A diario me da un regaño Y tú me friegas la vida Tarotarito del can Es que tu canto afligió Al pasar por el caráño Tarotarito me recuerda el amor mío Que me ha dejado vacío Como toro sin rebaño Solitario es perrucío Y atropellado por los años Así no vuelvo a la espera Porque solo no me amamos Ay, Tarotaro, como no soy emotero Oye, grato compañero Y un amigo no lo engaño Por eso te soy sincero De que la extraño, la extraño Y un amigo no lo engaño Un saludo, un abrazo Por aquí Jorge Guerrero Que te bendiga Gracias, gracias ¡Vamos Jorge! Y el paso donde me baño Extraña su compañía Y mi caballo cantaño Tiene una melancolía Que se ha vuelto del tamaño La gran tristeza mía Y el paso donde me baño Extraña su compañía Y mi caballo cantaño Tiene una melancolía Que se ha vuelto del tamaño La gran tristeza mía ¡Dale Jorge! Tarde sobre el palenque Mirando la alegría Ay, carotano La veo es alta en mi mente Y una lágrima inclemente De provista de alegría Pa' tu canto indolente Me ponen en agonía Pajarito, dale amparo A mi alma tristeza y bendiga Ando a buscarla por ahí Por acá panaparo Y dale un mensaje claro Que yo tengo todavía La esperanza tarotaro De que regrese algún día ¿Qué pasó, Flores? ¿Qué pasó, Flores? ¡Nos queridos, dale! ¡Nos queridos, viejos! ¡A todos, dale! ¡Vámonos, primo! ¡Dios me lo bendiga! ¡Dios me lo escribe grandemente! Tal vez mañana me olvide Tal vez te olvide yo El tiempo es quien lo decide No se te olvide Y el tiempo es obra de Dios Tal vez mañana me olvide O tal vez te olvide yo El tiempo es quien lo decide No se te olvide Y el tiempo es obra de Dios Tal vez fuimos dos extraños Que la vida nos unió Que al desechar de esos años El amor proliferó Y al correr de los años Nuestro jardín floreció Trayéndonos un buen baño De dicha para los dos En el presente me sigo Amor querido Todo lo que nos pasó El habernos conocido Por algo así sucedió Tú eras el puerto perdido Donde mi barco atracó Yo el marinero rendido Que en tu brazo descansó Tocallito Juárez Tocallito Juárez Tocallito Juárez ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! Tu visto que ayer te di Cuando veas el siempre verde El siempre verde donde un día te conocí Tal vez mañana recuerdes Tu visto que ayer te di Cuando veas el siempre verde El siempre verde donde un día te conocí Era invierno, llovizaba Cuando me vi, ahí te vi El pelo te se tomaba Mi sombrero te ofrecí Me sentí como angustiada Yo nervioso me sentí Y ahí nació esta llamarada Que te prendió y me prendí Hoy ya no espero más nada Decí mi amada Suficiente recibí Navidad sosegada Y humanamente feliz Por eso esta madrugada Agradecido en tu vivir Estas líneas tan nochadas Con el alma para ti Gracias ¡Vámonos, primo! ¡Vámonos, hermanos! ¡Vámonos, hermanos! Tienes de febrero recuerdo La tarde fresca y plomita La tarde fresca y plomita La tarde fresca y plomita En los montes lagunazos Venía silbando sin prisa Cebrando con los estribos Los cogollos de arzamita Como a las seis más o menos Llegué a la caballerita Llegué a la caballerita Había un baile muy nombrado Y en el ato las copuitas Desde un rincón de la sala Venía un joroco en la brisa Me bajé de lagunazo Y me canché la cosita Y en volando la mirada Pase una leve requisa Pase una leve requisa La tiran en un rincón La lámpara en la repisa Un canzolorio en el patio Y un muchacho que batiza Oloran carne, torocha Trajeo de leña en chamita La llama baila contenta Y al cielo va la junita Y al cielo va la junita Estaba yo enamorado Loco de pesada artista La flor de este vecindario Y era la hija de la guisa Riqueña de ojos rayados Aveñera negra y lisa Un rostro de bellas niñas Que me ve y se ruboriza Con un cabel en los labios Y un hirio blanco en la risa Primita joven y hermosa Pero muy escurridiza Y aquellas que se despellan Con la manga y la camisa Vámonos Arco, primo, mayores ¿Qué pasó, muchachos? Un abrazo para ustedes Saludos a vos A tu corazón Un abrazo, primo Gracias, primo Gracias, viejo Gracias, viejo Gracias, viejo Gracias, viejo Llamalo ahí, julito ¿Qué pasó, familia? Un abrazo para ustedes Y su familia Ahí está Cariño Al punto de medianoche Cuando el baile se encarniza Cuando el baile se encarniza Los pies bailaban solo Mi mente toda improvisa Me salió el amor del alma Con una copla precisa Y de lo ha vertido así Mi pecho se carboniza Mi pecho se carboniza Le dije pesta Por si mi corazón agoniza El encanto que usted tiene Me estremece y me inotiva Me sacude contra el duelo Me arrastra y me inutiliza Contando con la sabana Mi memoria es la divisa Mi memoria es la divisa Que va cantando en la nube Con una tenue sonrisa Que me hace entbrar el alma Y el verde me paraliza Dejando beber tu aliento Que me alza y me vigoriza Y usted sabe que el amor Llega callado y no avisa Llega callado y no avisa Hasta el mismo San Antonio Le pedí ayer en la misa Que usted y a mi compañera Con negocio me enfermiza Cuando se terminó el tonte Me acercó la mestiza Con una sotuma llena De carne atada y choriza De carne atada y choriza Y al perdivir su ratio Yo sentí como una acueriza Que nada más de contarlo Todavía me martiriza Me dijo ponte de acuerdo Con la negra María Luisa Hablé con la negra Al rato dejamos la idea concisa Con los lebrunos del día Bajo una aurora cobriza La ronda en mi lagunazo Me perdí en una polviza Y así me la llevé Fui del fiel Con el lefene Dios me le bendiga María Muchas gracias Casanare Gracias Dios Y si lo vives semanales Me les cuide Me les bendiga Y me les proteja bastante Y no de vida Para seguir parrandeando En este llano infinito Dios me les cuide Muchachos Arco el carajo Jorge Plaza de Puerto Gaitán ¿Dónde está mi gente? De Gaita Negra Vale Hola 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 ¿Cómo lo disfrutaron? ¿Cómo vieron a Guerrero? Venga Guerrero Jorge Regálemelo un segundito por acá Solito Déjenme los pies Dios mío Es que no es imposible Déjenme a Guerrero Regálemelo un segundito Regálemelo un segundito Ya se lo suelto Para que le tomen fotos Venga Jorgeito para acá ¿Cómo vieron a Guerrero? Micrófono para Yesenia Pachito Micrófono para Yesenia Hola, hola, hola ¿Cómo sintieron a Guerrero? Mire Guerrero El pueblo está contento Recorrí Gran sector Y la gente Créale Créale Todo Dios mío Guerrero 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 Su garganta Está en su tono Compares Su garganta Está en su tono Compares Que Dios Lo siga bendiciendo Que Dios Le siga cuidando Esa garganta Guerrero Venga Que Dios Le siga cuidando Esa garganta Compares Esas canciones Esas melodías Exquisitas Que ustedes Da a ese pueblo Hacen que cada día Lleguen más al corazón De cada uno de ustedes Arriba el pocho Arriba el sombrero ¿Qué quieren? ¿Quieren más? Otra La de Pirros Guerrero Maestro Jorge Una Unita Sí A petición de su público Por favor la gente Que no tiene nada que ver En la tarima Medellas Alohan Por favor Gerson Montoya ¿Qué se me hizo el alcalde? Unita más Nos vamos con una más ¿Qué se me hizo el alcalde Gerson? Venga para acá Gerson Venga para acá Venga compadre Para acá hombre Venga señor alcalde Que si es para eso Mire su Su pueblo El público Los turistas No lo voy a poner a hablar No No Solamente quiero que Le estreche esa mano A ese señor Que se llama Jorge Guerrero Démenle el aplauso A Guerrero Y al alcalde por favor El aplauso El aplauso para ellos Gracias Gerson De verdad Por ese regalo musical Que usted le ha entregado A este público Hoy quiero agradecer Maestro A usted A todo El turista Que ha llegado A mi hermoso pueblo De Manica Sanare Gracias Gracias por que se han comportado Como gente de bien Como lo que somos Los colombianos Gente de bien Empujante Y echada para adelante Y los criollos Y los criollos Somos con berraquera Somos una gente Criolla Buena y bonita Y los maniseños Excelente la comportación Que ha tenido Que ha tenido El día de hoy Dios me lo bendiga A todos ustedes Vamos a seguir Estamos esperando A Walter Sirva Para que nos Cierre este hermoso Amanecer Llanero Con Pita Suárez Para que usted Le dé la bienvenida A este hermoso maestro Que viene Dios me lo bendiga A todos Muchísimas gracias 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 Gerson Ok Muchas gracias Está bien Queríamos regalarle otra Pero ya Es imposible Tranquilos Acapella Acapella maestro Acapella Acapella mientras se Organizan los instrumentos Venga guerrero Venga Maestro Jorge Así sea Acapella Maestro Jorge Acapella Acapella mientras Organiza los instrumentos Quiero pedirle A la gente Que no tiene nada Que ver en la tarifa Se me bajan Por favor Venga guerrero Venga para acá Maestro Jorge Tiene un público Que no lo va a dejar solo ¿Cierto? Solamente necesito No lo dejan solo Mírense pueblo Jorge Acapella maestro ¿Cómo hacemos? Policía Nacional Por favor Que por favor Si quieren a Jorge Guerrero Colaboremos Bajemos Despejemos La tarima Y si no Nos van a apagar el sonido ¿Listo? Por favor Por seguridad de ustedes Seguridad de nuestros artistas Bajemos de la tarima Gracias Gracias maestro Y vamos Y vamos Y vamos Maestro Jorge Acapella Con el cuatrico ¿Qué no tienen apagado? ¿Tienen apagado? Con solo cuatro Solo cuatro Aquí con el micrófono Dale ahí ¿Qué no tienen apagado? ¿Qué no tienen apagado? ¿Qué no tienen apagado? ¡Woo! 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 Cuando mi nombre se borre de la memoria del pueblo Y se interne en el olvido Será el viento que me nombre Entre las ramas del centro O en los palmares floridos Cuando se apague mi voz En los parrandos llaneros Y aparatos de sonido Ya esto lo decide Dios Que sean o no pasajeros Los ramalazos que escribo Lo importante es lo feliz Que en esta llanurecida Entre parrandas y amores Entre alegrías y dolores Pero nunca he resentido Sin fallarle a mis labores Pa'lante y agradecido Mi canto le da el matiz A todo lo que he vivido Y hay que ver y comprender Lo que hasta hoy desde el ayer He ganado y he perdido Lo que falta recorrer Lo dado y lo recibido Al carabán sabanero no me deje solitario Si me encuentras aflito no me deje solitario Te edad Parte de mi recorrido Pues quiero que mi final sea en ese suelo natal Donde tanto he compartido brindando mi recital a mi público querido Y ojalá Dios me conceda el gran deseo que le pido Marcharme en un plenilunio y a la hora de mi infortunio Y en el último latido las tardes grises de junio Tuenen y yo me despido ¡Gracias Maní! ¡Con placido!